Bienvenidos felinos y felinas al gato de Ozymandias. James Gunn, el co-cio de DC Studios y el actual escritor y director de Superman Legacy, habló sobre su película y habló sobre el tono que tendrá o que no tendrá la película que él está escribiendo sobre nuestro héroe kryptoniano. El Superman de James Gunn tendrá un tono bastante diferente al que tuvo Guardianes de la Galaxia. Además, James Gunn dice que hacer una buena película de Marvel después de Endgame es difícil. ¿What? ¿Me estás hablando en serio, James? Pero bueno, vamos a lo que dijo. Como ya todos sabemos, James Gunn ha escrito el guión de su próximo Superman Legacy y actualmente está preparando una lista de casting y material de audición. También está a punto de embarcarse en una gira de prensa mundial para su última película en el universo cinematográfico de Marvel, sí, en el MCU. Y esta película obviamente es Guardianes de la Galaxia Vol. 3. El escritor y director le dijo recientemente a Rolling Stone que su película de Superman no se sentirá como una película de Guardianes. Aprendí mucho al hacer estas películas, dijo Gunn, sobre su franquicia de Marvel. Pero no es que Superman vaya a tener exactamente la misma vibra que una película de Guardianes. En realidad es bastante diferente. Queda por ver cuál será el tono de Superman Legacy de Gunn. La tienda de campaña se centra en una iteración más joven del superhéroe que la que se vio por última vez en la pantalla grande interpretada por Henry Cavill. Después de su Guardianes Vol. 3, Gunn hará la transición a tiempo completo a su nuevo trabajo como codirector de DC Studios con Peter Safran. Es bastante curioso que Gunn haya elegido Rolling Stone para poder hablar con ellos al respecto de este tipo de cosas. Recordemos que Rolling Stone es el medio que lanzó el tremendo fake sobre los bots y el Oscar y todas estas cositas que ya tú sabes. Tiene una línea narrativa siempre con respecto al DCU que es bastante divisiva, tendenciosa y ya tú sabes por dónde va todo esto. Pero bueno, volvamos. Superman Legacy dará un inicio al nuevo universo de DC de este dúo Safran y Gunn. Bueno, en realidad esto es bastante confuso ya que no se sabe si realmente Superman será la primera película de este nuevo universo o lo será Blue Beetle. Otra cosa es que técnicamente si no fuera Blue Beetle esto iniciaría con una serie, Kritur Comandos y luego la serie Amanda Waller. El cronograma es muy, muy confuso. Todo es súper, súper caótico. Pero vamos, de ese siendo un caos, ¿a quién sorprende? Esto ya no sorprende a nadie. Pero sigamos con lo que dice James Gunn o lo que dijo James Gunn a este medio tan imparcial y tan portador de buenas nuevas. A ver, realmente quiero que Marvel siga haciendo buenas películas. Es lo que dijo Gunn. Sobre su salida, creo que es muy difícil después del blip. Este fue un evento mundial. En todo el universo ha sucedido y en verdad todos estarían completamente locos en este punto. Así que es difícil escribir historias a raíz de eso. ¿En serio? Bueno. Es por eso que las películas de Guardianes han sido más fáciles porque están ambientadas un poco fuera de eso. Yo no sé por qué esto está ambientado fuera si también sucedió en todo el universo, James. Pero bueno, vamos. El blip se refiere al clímax de Avengers Infinity War. Sí, qué tal cierre. Eso fue impresionante. A todos nos dio muchísimas ganas de ver la siguiente película de inmediato. Como todos ya sabemos, el villano Thanos acabó con la mitad de la población del universo. Con este blip, la población desaparecida regresó al final de Avengers Endgame y todas las películas y series de televisión posteriores de Marvel han tenido que lidiar con las ramificaciones del evento. El final de Endgame planteó un desafío diferente para Gann ya que concluyó con los miembros de Guardianes de la Galaxia vinculándose con el Thor de Chris Hemsworth. Marvel eligió tener ese final en la edición, dijo Gann, y no pensé que iba a estar allí. Endgame salió justo después de que decidiera volver a ser guardianes. Así que no tuve mucho que decir sobre lo que había en Endgame. Luego salió y dije, ¿qué diablos voy a hacer? Afortunadamente para Gann, Thor Love and Thunder de Taika Waititi rápidamente eliminó a Thor y a los guardianes y le solucionó el problema a Gann. Thor siguió su propio camino en la película dejando la puerta abierta para que Gann escribiera el volumen 3 sin Thor como se pretendía originalmente. Cuando el presidente de Marvel Studios, Kevin Falli, me dijo Taika va a ser Thor y tendremos a los guardianes en él, dije gracias a Dios. Para ser completamente honesto, Thor nunca iba a estar en esta película. Taika recibió una bala por mí porque no lo iba a tener adentro. Iba a comenzar y no estaba Thor. Uy, espero, espero, espero que con esto no nos esté diciendo que le va a regresar el favor a Taika dándole la dirección de algún producto en DC y algo en este Slate, por favor. No, ni Plastic Man, ni absolutamente nada, ni Booster Gold, no. En realidad, Taika no es la persona indicada para el cine de superhéroes. No lo quieren en Marvel y no lo queremos en DC. Bueno, con la franquicia de guardianes llegando a su fin y un universo DC completamente nuevo o rebuteado o soft rebuteado a punto de comenzar, como sabemos, no sabemos nada. Gan está preocupado por la fatiga del superhéroe. Eso es lo que se está comentando últimamente. El mundo está fatigado de este tipo de películas. ¿Qué dijo Gan al respecto? Esto es lo que dice. Creo que existe la fatiga de los superhéroes, entre comillas, ¿no? Creo que no tiene nada que ver con los superhéroes. Tiene que ver con el tipo de historias que se cuentan y si pierdes el ojo en la pelota, que es el carácter, amamos a Superman, amamos a Batman, amamos a Iron Man, porque son estos personajes increíbles que tenemos en nuestros corazones y si se convierte en un montón de tonterías en la pantalla, se vuelve realmente aburrido. Yo, en realidad, en esto tengo que darle todititita la razón a James Gan. Toditita la razón. Él continúa. Me fatigan la mayoría de las películas. La rutina de no tener una historia emocionalmente arraigada, agregó Gan. No tiene nada que ver si son o no películas de superhéroes. Si no tienes una historia en la base, solo ver cómo las cosas se golpean entre sí, no importa cuán inteligentes sean esos momentos, no importa cuán inteligentes sean los diseños y los efectos visuales. Simplemente se vuelve agotador y creo que eso es muy, muy real. Bueno, mi queridísimo James Gan, realmente debiste pensar en esto cuando tenías el proyecto del Escuadrón Suicida en tus manos y posiblemente no estaría en el club de los más de 100 millones de dólares en pérdidas. Para cerrar, déjame contarte que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en los cines el 5 de mayo de este año y me gustaría saber si tú estás muy interesado en ir a verla en los cines. Déjame un comentario al respecto. Y también te recuerdo que Superman Legacy se estrenará el 11 de julio del 2025. Y yo quiero saber qué piensan felinos y felinas. ¿Tienen esperanza de que Superman Legacy podría funcionar? Déjeme leerlos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.